Sí, en realidad debería ser así. Todavía no hay una jurisprudencia muy sólida al respecto, pero la tendencia es hacia que la vacuna debería ser una obligación, una responsabilidad social de todo el mundo, no solamente para proteger al que se vacuna, sino para proteger a toda la sociedad. En ese sentido, ahora va a haber en el mes de octubre y noviembre una campaña de vacuna triple viral que tiene sarampión, rubiole y papera para niños de 13 meses a 5 años. O sea, las normas dicen 4 años, 11 meses y 29 días. O sea que el que cumplió los 5 años ya no se lo vacuna. Y tiene que tener 13 meses cumplidos. ¿Por qué? Porque a los 12 se hace una vacuna. Esa campaña se va a hacer ahora en octubre y noviembre, va a ser masiva, gratuita, obligatoria. Y la idea es justamente lograr ese efecto rebaño. Porque esta vacuna tiene un problema. De cada 100 personas que se vacunan, 15 no se inmunizan. No se sabe quiénes son, pero tiene ese problema. Entonces, cada 4 años se produce la acumulación de suficientes casos susceptibles de personas que no están inmunizadas como para que se den las condiciones para que se produzca una epidemia. Y justo este año es que le toca, es cada 4 años. Este es el 2017, el 2014 se hizo una, ahora en el 17, en el 18 se hace otra. Justamente así lo que se llama una campaña sucia. Sin saber si está inmunizado o no, si le hizo efecto o no, no se sabe si cayó dentro del 85 que se inmunizó o del 15 que no lo hizo. Se vacuna a todo el mundo y con eso se logra otra vez coberturas altas para que no se produzcan epidemias. ¿La única forma de prevenir el sarampión es con la vacuna? Sí, sí. Es una enfermedad prevenible, es una muy buena vacuna, sin efectos indeseables, con una efectividad muy importante. Y no solo sarampión, sino también rubiola, que afortunadamente hoy en día ha dejado de ser un problema, especialmente para el embarazo. Antes teníamos terror a la rubiola y la papera, que también tiene sus cosas. Así que en una sola vacuna, afortunadamente es gratuita, no hay que preocuparse porque no produce fiebre, solamente hay que estar atentos y vacunarse. Para finalizar, hablábamos del caso puntual de San Carlos Centro. Aquí, digamos, la población que debe vacunarse está bastante controlada. Hablábamos fuera de micrófono de un altísimo porcentaje de niños vacunados. Sí, sí. Aquí en San Carlos, no solo que la gente es muy consciente y está muy atento a la salud de sus chicos, sino que el hospital también se ocupa. Yo veo permanentemente como los llaman, si alguno se ha olvidado, le hacen recordar. Así que están muy atentos. Y eso lleva... Yo creo que la cobertura en San Carlos, si no es el 100%, debe estar muy, muy cercana. Pero no en todo el país es igual. Así que esto a veces va destinado más a grupos sociales más vulnerables, que no están tan atentos a la salud de los chicos. Entonces reiteramos la información más importante, que es esta campaña que todos los niños entre la edad que se menciona deben vacunarse y además es gratuita y obligatoria. Sí, es importante remarcar eso porque está circulando por las redes sociales una información errónea que decía que iba a ser en septiembre y octubre. No, no es así. La información oficial es que va a ser en octubre y noviembre. Igualmente va a haber seguramente publicidad por todos lados, pero no se asusten porque no es que se haya suspendido, no, solamente que fue una información que circuló como tantas cosas así por las redes sociales y que no era correcta. No, 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 no.